Hola gente bonita, te invito a que veas este y todos los videos que tenemos especialmente para ti en donde encontrarás muchos secretos de las plantas y muchas formas de reproducirlas y de tenerlas siempre hermosas en tus jardines. Vamos a ver el video. Mira gente bonita, los resultados de usar la tierra que tiran las chancharras, cortadoras de hoja. Aquí les pusimos eso amarillo que se ve, es la tierrita de chancharras, pero mira los resultados en la floración. Tan solo una semana que lo aplicamos y mira nada más que hermosura de floresterá. Muy grandes y con unos colores muy radiantes y hermosos. También funciona con estas preciosas, mira que tamaños quedan de hoja. Y solo es esa tierrita que tiran las chancharras de sus milios. Mira que hermosuras. Al igual que los santurios, te empiezan a llenar de mucha floración y de colores más intensos y más lucidos. Mira, ya empezó a inflar la tierra. Y ya empezó su primer paso a sacar mucha floración. El siguiente paso es sacar muchos hijitos. Y como en las hojas elegantes, a tal es un gran tamaño, realmente gigantesco y enorme. Mira nada más que tamaño de hojas. Es un abono natural, orgánico, y lo puedes conseguir en cualquier lugar donde haya hormigas cortadoras de hoja. Y lo mejor de todo, que también te va a ayudar a tener muchos hijitos de antulio nuevos. Con la gente bonita, te invito a que te suscribas a nuestro canal y a que compartas el contenido para llegar a más familias como la tuya. Mira también, en los santuritos amarillos, ¿Cómo empiezan a sacar rápido más botones? ¿Sí lo ves? Tanto les ayuda a crecer más su flor, como a dar muchos botones nuevos, aún en las plantas que ya no tenían floración. Mira la floración en botones. Qué rápido crecen, qué rápido empiezan a desarrollarse. Empiezan a sacar más botones. Y como te digo, lo mejor de todo, que te van a empezar a dar muchos hijitos nuevos. Estas apenas tienen una semana que aplicamos. Pero ya los botones son los primeros en salir. Incluso las que no tenían floración, como esta moradita tuna, que ya está sacando su botón. Mira qué hermosas floraciones de este chocolate. Muy lucidas y empiezan a crecer mucho. Toda la planta de anturio le está haciendo un muy buen provecho haber usado esa tierra de chanchar. También la semillación le sirve más pues la cuajará más rápido. La semillación le sirve más de nuestro botones. Toda la semillación le sirve más suerte. Estas neta de comer. Aleclar las que le sirve más. Gracias. Hasta la semillación. La semillación le sirve más para probar. Las que le sirve más de forsillo. No le sirve más de suerte. ¡Suscríbete! 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 Después de que la aplicamos, vamos a estar regando cada tercer día los alturis para que haga efecto la tierrita de hoja de chancharra. Se va a empezar a hinchar la tierra en donde pusimos la hoja de chancharra molida. Y va a empezar primero a dar mucha floración, una lucida más grande, y segundo a soltar mucho hijito de los alturis. Es muy fácil de conseguirla y los beneficios son inmensos para tus plantas como los alturis. Yo te recomiendo que no les eches también demasiada, más que la cantidad que se indicó en el video anterior. Porque como es también fertilizante, si te pasas de la dosis, también los podemos dañar. Pero la dosis correcta, mira como te deja tu santuris. Y si, también funciona con otras plantas del jardín. Como puedes ver aquí, lo aplicamos y ya nos está empezando a dar floración. Así es de que a cualquier planta se lo puedes dar. Y los resultados te sorprenderán. Mira como se ve que se empieza a poner vaporosa. Y es el primer paso para saber que te va a funcionar. Hace que la tierra se hinche. Y después te empieza a regalar mucha floración. Muchos botoncitos nuevos florales. Y unas plantas hermosas. Bueno gente bonita, espero que te sirva. Y puedes conseguir mucho abono de chancharra para que tus plantas y tus santurios estén cada vez más hermosos. No te olvides suscribirte a nuestro canal y compartir el contenido para llegar a más familias como tú. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!